Pero vaya, vaya hostias meten estos, ¿no? Que me han jodido el aservo en cero coma. Espero que no seas un synth y hayas venido a espiarme. Seguro que tengo algo que necesitas. Echaré un vistazo. Esto es lo que tengo. ¡Suscríbete! 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 ¿Esto vale algo? Espero que no andes buscando líos. Vale. ¿Está...? Oye, Aida. Es una línea que haya vuelto. ¿Ha podido encontrar algo en General Atomics? Este dispositivo extraño estaba en un robot. Echemos un vistazo. Una tecnología impresionante. Si mi análisis es correcto, se trata de una baliza radar especializada. Sospecho que así es como el mecanista seguía el rastro del cerebrobot que destruyó. El siguiente paso lógico es que me instale esta baliza para que podamos sacar provecho de ella. Parece un buen plan. Me alegro de que opine así. Tendrá que usar un banco de trabajo para robots para la instalación y necesitará mi presencia. Para maximizar nuestra eficiencia, quizá debería ir con usted. ¿No cree? Te buscaré luego. Muy bien. Estaré aquí cuando lo desee. Strong espera encontrar leche de gentileza humana pronto. Vamos a reparar la servo, tío. Ahí, 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 ahí. Salir, salir, salir. Nuestro ojo quiere destrozar algo. Me voy a dar cuenta, me voy a dar cuenta, me voy a dar cuenta. si buscas un arma has venido al lugar adecuado pues voy a echar un vistazo dime que mira me vas a dar todas tus chapas por por lista vale venga muchas gracias no digo que no me guste pero quería aclarar las cosas no 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 vale no 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 Vale Va para Agüita Un segundito 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 Yo no sabía que se le podía arrancar la cabeza ¿Es que son feos por cierto? Yo me los robo que para algo son nutritivos, ¿vale? El que no se deje robar, se muere Lo que se deje robar termina siendo un huevo frito Por lo cual ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Por qué razón yo sería el que va a morir? ¿Por qué razón yo sería el que va a morir? Pregunta Voy a cobrar un cuento con una cosa Voy a cobrar un cuento con una cosa Un segundito Voy a cobrar un cuento con una cosa Voy a cobrar un cuento con una cosa ¡Ey! Voy a cobrar un cuento con una cosa Voy a cobrar un cuento con una cosa ¡Greta! ¡Suplica por vida! ¡Hostia puta! Yo tengo que pagar 30 pavos por una cerveza ¡Greta! 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 ¡Greta!